Vamos ahora con la victoria de San Martín de Formosa, que de visitante con goles de Agüero y Aguilera le ganó a Guaraní Antonio Franco 2 a 1. El único gol para el equipo misionero lo marcó Roberto González, que es el goleador de esta zona del torneo argentino con 5 anotaciones.